Pelazo le está temblando, ¿no? ¿No? Sí, se viene el tembleque. Sí, está temblando en estos instantes. Y lo está temblando despacio, así que hay que mantener la calma. Usted que está acostadito todavía... Tenemos que ganar a Ramón Ulloa. Yo a la otra vez no le ganamos, salimos corriendo. Ah, verdad, pero es que hicimos un simulazo. Tenemos que superar esa performance. Ya estamos abriendo el sitio. Oye, se sintió fuerte aquí, al menos en el estudio. Lo que pasa es que están los equipos. Pero fue más el ruido. Aquí ya tengo lista ya la página. Vamos a meternos a sismología. Sismología. El último fue hace siete horas. No aparece marcado todavía este. Fue en Socaire. Tuvo una magnitud de 4,5. Fue hace siete horas. Mira, acá yo estoy metida en la página. Hubo uno a las 3,28 minutos en Chañaral. Pero todavía no actualizan este movimiento. Deme pronóstico. ¿De cuánto se sintió? ¿De cuánto fue? No, yo creo que fue poquito. ¿Cuatro? ¿Cuatro, sí? ¿Sí? Cuatro, cinco, yo creo. Lo que pasa es que acá se sintió el ruido de los equipos. De los equipos que están colgados. De las luces. Pero no pasó nada. Sí. Ya vamos a estar ya con esa información. Superamos la prueba, yo creo. Tranquilidad, sí. Pues tranquilo. Es que lo que pasa, yo sé que hay mucha gente que se asusta con los temblores. Pero si el más nervioso, nerviosa se encuentra, más situaciones pueden pasar que les complique. Hay que tener cabeza fría. Así que hay que estar tranquilito. Tratar de manejar la situación. O sea, es que es bueno también, yo creo, conversar con la familia, de repente en un almuerzo. Oye, ¿qué haríamos si pasa esto? O sea, tener un plan... Las mamás, los papás que son muy nerviosos tienen que estar conscientes de que ese nerviosismo lo traspasan a los hijos. Sí, yo soy media nerviosa por mi madre, que cuando chica temblaba un poquito, me agarraba de un ala. Todavía no se carga la intensidad de este movimiento que se sintió hace dos minutos ya. Sí. 5,51, 5,50... Esperemos, Joaquín. Se produjo, ahí estamos. También mirando. ¡Gracias! ¡Gracias!